Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra en la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey